... Tritón de Montesa, en milagrosa turbina de Guadalupe, abuelo materno, encanto. Tritón de Montesa, en milagrosa turbina de Guadalupe, abuelo materno, encanto, criador Santiago Botero Ramírez y Santiago Saldarriega, propietario Santiago Botero Ramírez, pasta en pesebreras, Juan Carlos López, entabio, Cundinamarca y monta Juan Carlos López Gómez. Realizando su presentación individual, turbina de los pinos. ¡Gracias! 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 Edó Pini. Edó Pini. Edó Pini. Edó Pini. Número 6, Leyenda de las Peñas. Edó Pini. 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 Ramírez, pasta en pecerera Juan Carlos López en Tavio, Cundinamarca y monta Juan Carlos López. La cinta roja de segundo finalista es para Prodigiosa de la provincia, la hija de Prodigio de María Rosa en Faraona de Agua Buena, abuelo materno faraón de la Gran Dinastía, criador Luis Mauricio Espina, Jaramillo, propietario de La Providencia, pasta en La Providencia en Subachoque, Cundinamarca y monta Braulio, Valencia. La cinta amarilla tercer finalista es para Leyenda de las Peñas, la hija de Magnífico de Villa Andrea en Medusa de las Peñas, abuelo materno Don Robert de las Peñas, criador de las Peñas, propietario Carlos Iván Rubio Hoyos, pasta en La Chula en Ibagué y monta Andrés Mauricio Morales. Y la cinta verde de cuarto finalista es para Lembrarqueporta el número 7, Joa del Ángel, la hija de Onix en Diablita de la Unión, abuelo materno mensajero de la Unión, criador y propietario criadero El Ángel, pasta en Pecereras del Horizonte en el Carmen de Iboral Antioquia y monta José Abel Trujillo Ramírez. Felicitaciones. Felicitaciones.